Hola a todos, me imagino que la corrección de trabajos online, sobre todo cuando tenéis muchos alumnos, es a veces ardua, porque poner comentarios a todos es difícil. Una de las soluciones que se están encontrando es poner comentarios de voz, porque pueden ser más amplios y mucho más ricos a la hora del alumnado. Hay varias soluciones, yo os presento esta que se llama Bucaru, es una página web, como podéis ver el enlace es bucaru.com y es un enlace externo muy sencillo. Simplemente tendríamos que darle a este micrófono y empezar a grabar. Nos saldría aquí una pantalla que sería si le dejaríamos utilizar el micrófono, le damos a permitir y a partir de ese momento podemos hacer grabaciones con normalidad. Pueden tener una duración, o sea, no tiene límite de duración y una vez que hayamos concluido le damos a stop y cuando cliquemos sobre save and share nos va a salir un enlace. Ese enlace lo copiamos, nos vamos a nuestra clase de Classroom, en el tema de comentarios, vamos a poner un ejemplo y en el comentario simplemente pegamos esa dirección web y ya tenemos el comentario en audio para el alumnado. Es muy sencillo, si quisiéramos ponerlo aquí, por ejemplo, podríamos poner una cosa para toda la clase y ya tendríamos el audio que hemos grabado. Como veis, muy sencillo de usar, repito, bucaru y ya está. Con esto podéis hacer comentarios online a todos vuestros alumnos. Espero que os haya sido útil.